El último miércoles, en fecha entre semana, Argentino visitaba a este Lencuatras, que jugaba como local claro en su cancha de General Rodríguez. Tras su primera victoria ante Centro Español el pasado sábado, Argentino llegaba a la cancha del equipo marrón, que había perdido la final del reducido del AD a manos de Alem en la última temporada. Argentino, que buscaba reafirmarse, comenzaba a sacar puntos, aún no lo había logrado hacer fuera de Rosario, en un partido que vamos a ver en lo mejor muy parejo y con situaciones claras, pocas, pero claras por ambos lados. Y un argentino que buscó jugar de igual a igual con la base del equipo, que le había ganado a Centro Español, solamente tirado claro a Andrada, marcando punta derecha, con Gómez como marcador volante más adelantado. Esta primera situación la tuvo Argentino como protagonista, pero respondió rápidamente Atlas, un equipo que poco tiene que ver en cuanto a plantel con el de la temporada pasada y ahora dirigido por César Rodríguez, el uruguayo, que muchas veces jugaba en la divisional de defender los colores del equipo de Atlas. Un tiro libre, la buena pegada ahí de Cuenca y la muy buena reacción del arquero Matías Romano sobre el parante izquierdo, avisaba con pelota detenida Atlas allá por los 25. Un minuto más tarde, esa pelota detenida de ese córner, estuvo muy cerca, realmente muy cerca otra vez atrás, se salvaba el arco argentino, va a responder con ese remate cercano al parante izquierdo y la más allá por los 33. Se anima permanentemente Fabricio con Andrada, el sector derecho, llegaba a este centro y aquí no puede definir cómodo cayéndose, Gómez eleva el remate. Vamos al segundo tiempo y aquí llega la definición y para mal de Argentino, porque de un córner, de una pelota detenida del sector derecho, a los dos minutos de arranque, Gnocchi remata al palo derecho del arquero Romano y tras un par de rebotes la empalma muy bien, hacia arriba remata y conquiste el único gol de la tarde, Alan Salvi, el número 6, que en realidad jugaba de volante el equipo de General Rodríguez y con esa definición, tras el rebote en el palo, Salvi pone el gol que terminaría siendo el definitivo y el definitorio para el 1 a 0 a favor de Atlas sobre Argentino. Buscó reaccionar el elenco de Vaquero, fue con todo, fue con Becharelo lanzado del ataque, este centro y la floja definición de Kevin Ledesma, fue con todo lo que tenía Argentino, no fue claro, no tuvo definición y por eso en un partido que pintaba para empate terminaba perdiéndolo 1 a 0. Aquí la salvada fue sobre la línea con el último esfuerzo por parte de Esteban May cuando ya Romano había quedado totalmente vencido. Claro, de contra tuvo espacios, Atlas pareció cercano al segundo gol por momentos en el partido, daba ventajas en el fondo argentino porque a veces defendía con 3, Carabajal se iba, no defendía del todo bien y con muchos espacios, Cuenca y Gauna tuvieron chances como esta, mal definida por el segundo palo. Argentino debía desprotegerse atrás en una cancha chiquita donde Atlas sabía cómo manejarse y hace mucho, mucho tiempo que Argentino no puede ganar en el general Rodríguez, aquí define por arriba el delantero de Atlas y es muy buena la reacción y salvada del arquero Matías Romano. Últimas imágenes con un Atlas que manejaba la pelota lejos de su área y buscaba el segundo de contragolpe y Argentino que lo padeció finalmente con ese 1 a 0 que no va a poder remontar y se volvía de Buenos Aires con las manos vacías, ganaba Atlas entre semana 1 a 0 frente a Argentino, buscaba revancha y compartimos ahora el trabajo de Diego Coronel para ver cómo se recuperaba Argentino la tarde de ayer cuando como local, tras esta caída en Tláteras, recibía a Claypole.